Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer un video con imágenes y audio. Lo primero que tenemos que hacer es importar. Una vez estando en multimedia, le damos clic y nos vamos a la parte donde se encuentra nuestro video que vamos a editar. Yo tengo ya uno que descargué con música de Creative Commons que se puede reutilizar. Les vamos a dar en abrir y esperamos. Aquí está. Ya no lo importa. Este es un video ya hecho y lo único que vamos a usar va a ser la música. Para ello también vamos a importar las imágenes con el botón derecho. Le damos clic y le damos en importar imágenes. Y vamos a seleccionar todas estas. Una vez que ya están seleccionadas, ya tengo el video importado. Le doy control y le doy clic y lo deselecciona. Le doy en abrir y aquí están. Una vez que estén, nos las va a cargar, va a darnos la vista previa. Para lo que es el tamaño del video, le vamos a dar clic sobre la pantalla negra y vamos a ajustes de proyecto. Aquí nos despliega las medidas que tenemos ya predefinidas. En este caso es un video para YouTube. Y bueno, yo voy a usar el 720 que es 1280x720. Si quiero cambiar el color, le doy clic en color y nos cambia el color del fondo del video. A rosa, amarillo, el que nosotros decimos. Yo lo voy a dejar en negro. Le damos a aceptar una vez que estén los cambios. O también podemos irnos a archivo, ajustes del proyecto y nos va a abrir exactamente la misma ventana en donde podemos hacer los cambios. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es jalar nuestro video que vamos a separar y vamos a usar solamente la música. Aquí está, aquí está. En cualquier línea nos acepta lo que es audio, lo que es imagen, lo que es video, o ambos. Y bueno, aquí está. Aquí en este cuadrito es el tamaño del video, pero ya está nuestro ajuste a 1280x720. Aquí está la imagen que nos da. Y bueno, pero ahorita esto no nos va a servir. Lo que vamos a hacer es ajustar a la vista toda la pista de audio del video. Son 12, 11 minutos, son 55 segundos. Y lo vamos a recortar. Nos vamos a posicionar con la línea del tiempo en donde queremos hacer el corte. Yo lo voy a poner en 11, por ejemplo. Y nos vamos a la parte de corte. Le damos clic y podemos ver que ya nos separó parte del video. Esa parte yo la voy a eliminar, no la voy a usar. Le doy suprimir y ya no la borro. Regresamos a lo que es el video. Le damos clic con el botón derecho y le damos en separar audio de video. Aquí podemos ver que ya nos separa el audio en la pista 2 y abajo se queda el video. Pero yo no voy a usar ese video. Yo solamente voy a usar lo que es el audio. Entonces le doy suprimir. Selecciono la pista de audio y la jalo hacia la parte de abajo. Aquí la línea verde nos permite ajustar lo que es el volumen hacia arriba o hacia abajo. Yo lo voy a dejar como venía ya que viene remasterizada y bueno, ya no hay necesidad de aumentar el volumen. Para efectos de audio, aquí le podemos nivelar volumen. Es cuando nuestra voz está muy bajita. Bueno, nos da la oportunidad de poderla alzar. Eliminar ruido. Le damos seleccionar. Igual, podemos irle agregando los efectos. Ahora vamos a añadir algunas imágenes. Por ejemplo, esta que yo la voy a poner al principio. Una vez que nos presente la flechita hacia los lados, las dos. Aquí en el recuadro podemos ver el tiempo de duración. Uno lo va marcando. Una vez que vamos arrastrando hacia la derecha. Entonces vamos a dejarle más o menos en 25, 28, 30 segundos. Regresamos a nuestra línea de tiempo. Y aquí podemos ver que nos sobran unas... Lo que son los espacios en negro. Eso quiere decir que no está ajustada al tamaño del fotograma del video. Le damos clic en los nodos y seleccionamos y jalamos. Entonces podemos ver que nos ajusta al tamaño del video. Esa posición va a ser el tamaño inicial de nuestra imagen al transcurrir lo que es el video. Entonces vamos a agregar lo que es otra imagen. Aquí podemos ver. A la siguiente vamos a seleccionar otra, por ejemplo, y la soltamos. Lo mismo nos aparece el recuadro en la parte derecha. En donde podemos ver lo que es la duración de la imagen. Que normalmente la baja en 5 segundos y nosotros podemos darle más duración. Lo mismo nos posicionamos en un borde de la derecha y jalamos. Le damos clic sin soltar y jalamos. Una vez que ya tengamos el tiempo que nosotros deseamos, la soltamos y igual. Posicionamos nuestra línea de tiempo sobre la imagen y podemos ver que igual nos dejan los bordes en color negro. Regresamos a lo que es la imagen 1. A la que ya está. Aquí podemos ver, nos vamos a la parte de animación. Y bueno, en donde vamos a ponerle la animación, vamos a posicionarnos, por ejemplo, a la mitad de la imagen. Vamos a añadirle ya lo que es movimiento. Y al hacer más pequeño nuestro borde del video, podemos ver que se ajusta. Yo lo voy a posicionar sobre la cara de la persona. Una vez que ya esté, vamos a darle clic y vamos a jalar hacia la parte izquierda. Aquí podemos ver que ya nos queda la flecha en color amarillo. Entonces, vamos a la parte final de la imagen. Vamos a darle otro clic. Y vamos a ajustar nuevamente nuestra imagen. Por ejemplo, así. Nos posicionamos en los bordes, en los nodos y jalamos. Entonces, otra vez vemos que nos crea otra flecha en color amarillo. Lo mismo, seleccionamos el punto izquierdo y lo arrastramos hasta el punto donde inicia. Y, por ejemplo, aquí en las transiciones es para suavizar el paso de una imagen a otra. Aquí tenemos varias. Depende el gusto de cada uno de ustedes. Pueden ir probando con cada una de las transiciones. Y lo que se hace es igual, clic sobre ella y la vamos a arrastrar a la imagen. Aquí podemos ver que entre una y otra nos pone un borde en color verde. Y ya esa es la transición que nos va creando en el video. Igual vamos a ajustar lo que es la siguiente imagen en los nodos. Ajustamos. Esa va a ser la posición inicial de nuestro video. Hay que recordarlo. Y nos vamos a la parte donde vamos a agregarle lo que es la animación. Ahí nos posicionamos. Vamos a la parte de animación. Y vamos a hacer más pequeña la imagen con los nodos de la animación. Aquí podemos ver. Nos crea nuevamente una flecha en color amarillo. Podemos seleccionar una vez que ya esté el tamaño que nosotros deseamos. Y lo mismo, vamos a seleccionar el punto izquierdo y lo arrastramos hasta el principio de la imagen. Así va a empezar y va a ir haciéndose un poco más grande a medida que va a transcurrir lo que es el video. Aquí podemos ver la transición entre imagen y imagen. Nos vamos al final nuevamente de la imagen. Nuevamente vamos a darle, vamos a mover lo que es la imagen al mismo tamaño. Vamos a cuidar que no se coloquen las barras en color negro. Nos posicionamos ahí y lo mismo. Vamos a arrastrar lo que es la cola de la flecha. Ahí está. Entonces, ya nos va a ir haciendo el movimiento de grande a pequeño o de pequeño a grande, de acuerdo a nosotros deseamos. Agregamos otra imagen. Lo mismo, vamos a darle un poco más de tiempo de los 5 segundos que viene preestablecido. Igual, nos posicionamos sobre la parte derecha. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Nos vamos al principio del video y le damos play para visualizar lo que es la animación. Y aquí podemos ver. Aquí se puede ver un poco cortada porque todavía está en edición, pero cuando ya se renderiza el video, bueno, ya nos va creando de acuerdo al tiempo el desplazamiento de la imagen. Aquí podemos ver, regresa a tamaño original. Y esperemos la transición. Bueno, aquí la hice un poco cortada debido a eso, que es todavía la vista previa. Y lo mismo. Bueno, vamos a seguir agregando lo que son las imágenes. Vamos a ponerle pause. Vamos a posicionarnos sobre la imagen que ya bajamos. Vamos a la parte derecha, arrastramos hasta el tiempo que nosotros deseamos. Y bueno, la vamos a colocar igual justo a la otra imagen. Igual ahí tenemos que agregar otra transición para que nuestro video quede de forma uniforme. Igual, si nosotros deseamos, por ejemplo, meterle una otra imagen de lo que es suscribirse, la colocamos en la línea 3 y vamos a agregarla sobre todo lo que es todo el video. Y la vamos a posicionar en la parte inferior derecha. Aquí la vamos a ajustar, nos posicionamos en el nodo, la hacemos pequeña al tamaño que no interfiera con lo que es el video. Y le podemos agregar lo que es un comportamiento. Aquí le agregamos desvanecimiento. En la parte de propiedades podemos agregarle el tiempo que va a ser el bucle de transición del efecto. Aquí vamos a ajustarla hasta el final del video. Eso es en tiempo. Recordemos que es en tiempo, no en tamaño de la imagen en el video. Hacemos pequeño nuestro video. Y bueno, aquí podemos ver que nos va a aparecer durante todo el video esa misma imagen, aunque las de abajo vayan cambiando. Aquí podemos verlo. De una imagen ya cambió a otra, pero la imagen de suscribirse sigue ahí presente. Igual vamos a ajustar nuestra imagen sobre los nodos y la ajustamos. Esta no es animación, solamente es ajuste. Recordemos. Nos vamos a posicionar en esta parte de la imagen. Nos vamos a animación. Seleccionamos la imagen y aquí nos da la vista previa. Y bueno, podemos ajustarla nuevamente para darle desplazamiento, animación. Entonces vamos a ajustarla ahí, por ejemplo. Y nos crea lo que es otra flecha. Podemos jalarla otra vez hasta el principio de la imagen. Pues va a ir de grande a pequeño, a un segmento. Vamos a agregarle otra. Aquí podemos ver que arriba en la imagen también nos crea. La seleccionamos y le damos suprimir y la borramos. Para que no interfiera ahorita en este, la movemos hasta una parte más allá de nuestro video. Y creamos otra animación. Aquí podemos ver. Aquí está. Y la jalamos otra vez hasta el punto donde termina la animación anterior. Entonces, aquí está. Y podemos crear las animaciones que nosotros deseamos con una misma imagen. Aquí, por ejemplo, podemos ver. Ya tenemos tres desplazamientos. Igual. Debe de ir entre nodo y nodo. No debe de haber como espacio ya que nuestra imagen se vería como cortado. Entonces, podemos ver. Tenemos ya lo que son tres tipos de desplazamiento en una sola imagen. Vamos con las transiciones. Aquí podemos ver. Ya nos crea entre imagen y imagen. Y bueno, pues vamos a seguir agregando más, más, lo que son más imágenes. Podemos agregar las que nosotros deseemos. Y podemos aplicarle el mismo tratamiento con diferentes direcciones de desplazamiento. Lo mismo la posicionamos hasta el principio. Ajustamos lo que es la escala de tiempo. Puede ser mayor o menor. Y bueno, a medida del tiempo que le demos, va a ser la velocidad de desplazamiento. Entre más pequeño sea el tiempo que le damos a la imagen, más rápido se va a desplazar. Aquí lo mismo. En los nodos de la imagen de arriba nos posicionamos. Y ese va a ser el tamaño inicial de desplazamiento de la imagen. Nos vamos a la parte de animaciones nuevamente. Y aquí está el cuadro. No, no está usando lo que es toda la imagen. Nos vamos a posicionar sobre el punto medio de la imagen, por ejemplo. En donde nosotros vamos a agregarle la animación. Con el simple hecho de jalar nuevamente. Nos crea lo que es la flechita. Y ahí está. Por ejemplo, vamos a dejarla en ese tamaño. Vamos a posicionarnos nuevamente sobre la flecha y vamos a jalarla hasta el principio de la imagen. Ahí está. Y vamos a ir otra vez hasta lo que es el fin de la imagen, del tiempo. Y la movemos y ya nos crea lo que es la animación. La ajustamos hacia más... Que se haga más grande. Y listo. Jalamos y soltamos. Entonces ya va quedando lo que es nuestro video. Así vamos a irlo dejando hasta que esté a nuestro gusto. Y bueno, irle agregando lo que es las transiciones, los efectos de la imagen. Irle agregando el desplazamiento. Y bueno, podemos ir usando de acuerdo a lo que sea nuestra creatividad. Una vez que ya nosotros terminemos lo que es nuestro video. Pues ya lo vamos a poder renderizar. Vamos a colocar nuevamente la imagen al principio donde la habíamos posicionado. Y listo. Bueno, yo aquí voy a seguir agregando. Para renderizarlo le vamos a dar en compartir. Como archivo local. Bueno, aquí aparece en qué formato exportar. Bueno, yo acostumbro exportar en formato MP4 de 720. Damos en siguiente. Le vamos a dar el nombre del video. Y bueno, ahí vemos en dónde se guarda. En C, mis documentos. Y bueno, en la de Camtasia. Y ya esperamos a que se renderice. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Hasta la próxima.